Corta y roba la pelota, aquí viene bueno, tres a la marca, Harrell le va a robar limpiamente. Taylor, la pelota la tiene el finlandés, ahora con quien juega, extiende los brazos, lo va a bajar el brujo. El toque para que venga a buscarla y está el tercero, y está el tercero, y la tiene y lo define y está... ¡Gol! ¡Gol!